Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pacarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you And many more Happy Birthday to you Everybody give a round of applause for Rosalie Yay! Happy Birthday to you